¿Te gustaría poder duplicar la pantalla de tu teléfono hacia tu televisor? Y lo mejor de todo que sin usar cables o aplicaciones, pues aquí te muestro. En tu teléfono simplemente desliza para abajo y vas a buscar la opción que se llama Smart View. Y cuando la encuentres simplemente presiónala. Solo recuerda que el televisor y el teléfono tienen que estar conectados con el mismo Wi-Fi. Y cuando lo hagas, automáticamente se van a conectar. Inténtalo.